Gente, Pérez. No, Pérez, Pérez. Estaba sacando la basura del café. Ya está grabando para que se empiecen a colocar presentes. Presente. Me mataron, me mataron. Bienvenidos una vez más a una clase. Dejen de jugar, apaguen el jueguito. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Ya. Vamos a empezar a compartir la ventana. Tío, ¿tenemos que poner nuestro nombre y el curso por el chat? Un puntito. Si es que está con su medio institucional, no es necesario. Veo que no. Así que coloque su nombre. No es primera clase, ¿quién entra a vos, David? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Anda distraído. ¿Se copió el título? Ahí lo puse. Vale, vale. Profesor, se copió. Uy, no sé. ¿Puede ser o no? Sí, hijo. Ya. 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 Ya, ahí creó un grupo de Among Us. ¿Qué andas creando grupo, oye? ¿Me puedes unir? ¿A quién le, a quién me habló? No, yo ya estoy, ya no sé. Ya estoy, no, no, no. Ven, que el profesor haga su clase hoy en el pueblo de Among Us. Sí, después se ponen de acuerdo para seguir jugando, muchachos. Gracias, David. Bien, lo que nos toca ver hoy es seguir viendo este periodo que se le conoce como República Parlamentaria, que es lo que viene después de la República Liberal y se caracteriza principalmente por el dominio que tenía el Parlamento, el Congreso, digamos, sobre el Ejecutivo, el Presidente. Como dice acá, a modo de resumen, es que el sistema del gobierno se caracterizó porque el Congreso, Parlamento, Legislativo, controlaba el accionar del Presidente. Un poquito vamos a poner aquí el resaltar. Bueno, es un periodo que se caracteriza porque el Congreso controlaba el accionar del Presidente. De ahí vamos a ir viendo por qué se da esto, principalmente tiene que ver la rotativa ministerial. Dígame, pasa. ¿Se copia? Lo que voy marcando se copia, como siempre. No. Ya, bueno, chiquillos, ¿qué pasa? Hoy día andan como súper distraídos. Yo entiendo, puede ser el cansancio igual. ¿Hicieron esas, a usted les tocó hacer esas pruebas día? Sí. ¿Ya la hicieron las tres? No, falta una. Me faltaba una de lenguaje, pero la tiene una otra. Sí. Ah, ¿en quién? Ah, vamos a hacer mañana. Ah, ok. Sí. Bueno, sí, pues también hay, eso quizá explicaría también que hay baja asistencia. Bueno, se entiende. Volvamos a la clase. Esto se debía principalmente a la rotativa ministerial. Ya el Congreso tenía como, como dice acá, armas eficaces para obligar o presionar al Presidente. Dentro de esas estaban las leyes periódicas, que tienen que ver con el presupuesto, contribuciones y el Ejército. Además de la rotativa ministerial, que ahí vamos a ir viendo qué significa cada cosa, ¿ya? Pero principalmente lo que hacía el Congreso era como ponerle trabas al accionar del Presidente. Todas estas reformas se aplicaron, recordemos bien, después de que Balmaceda, ¿cierto? Se retirara en todo sentido de la presidencia, perdiendo frente a los congresistas. Eso le quitó bastantes atribuciones que tenía la figura del Presidente hasta ese entonces, que había gozado durante la República Conservadora y Liberal. Ahora era el Congreso que también tenía más atribuciones que el Presidente, sobre todo con este tema de la rotativa ministerial. ¿Qué significa esto? Significa, en resumen, que ellos podían hacer que los ministros renunciaran muy fácilmente. Eso hacía que los proyectos de gobierno, se entendera bien, no se podían llevar a cabo a menos que pusieran ministros que le agradaban a los miembros del Congreso, por ejemplo. Entonces, casi siempre terminaban poniendo ellos a los ministros de Salud, Educación, Vivienda, Hacienda, qué sé yo. Estos hechos llevaron al inmovilismo, un estancamiento en la gestión gubernativa. Los problemas no se resolvían y el poder de los presidentes se hallaba prácticamente anulado. Otra cosa que podemos hablar, así a modo de resumen, y vamos a ir viendo poco a poco, es el predominio de la oligarquía. ¿Qué es la oligarquía? La actividad política quedó de reducir al dominio de la clase alta u oligárquica. Es decir, la clase que controla económicamente el país, por así decirlo. Entonces, la clase alta va a quedar como principal protagonista y empoderada de lo que es el ámbito político. El problema de esto es que como solamente se componía de gente de las clases sociales altas, esto impedía visualizar los cambios y problemas sociales nuevos. O sea, todo esto ocurría mientras había todo un problemón social, la problemática social que ya nosotros hemos ido conociendo como la cuestión social. Políticas de círculos, todo va a ser muy, por así decirlo, entre amigos. No va a existir una solemnidad a la hora de hacer política. Muchas veces llegando a tomar decisiones fuera del Congreso, en el Club de la Unión o el Club Ípico, que eran lugares de esparcimiento. O sea, imagínense, en vez de estar discutiendo una ley en el Congreso como corresponde, terminan tomando decisiones entre amigos, tomando sus copetas y viendo la correra de los caballos. O sea, así se daba en esa época. No se tomaba muy en serio, de cierta forma, lo que vendría siendo las decisiones políticas. Porque como todo se componía por esta clase oligárquica, todos eran amigos en el fondo y todas las decisiones se tomaban así. Había bien poca seriedad en el asunto. Luego vamos a ver que no solo basta con eso, sino que también va a haber problemas con los votos, como los vicios electorales, dice acá. La carencia de una lucha doctrinaria. Y me voy a detener aquí, en los vicios electorales sobre todo. Prácticas como el cohecho o compra de votos que se le conoce, o el fraude, van a ser cosas del día a día. Muchas autoridades como congresistas, dígase diputados, senadores, alcaldes de la época, van a llegar al poder comprando votos. Es decir, yo le paso tanta plata o le ofrezco tanto porque vote por mí. Y se va a dar en ese entonces el fraude también haciendo que suplantar identidad, haciendo que personas que ya parecían fallecidas pudieran votar. Todo esto se podía dar de manera más fácil, ya que en esa época no existía la base de datos digitales que existe ahora, o la tecnología que existe, por ejemplo, para tomar en cuenta ciertos aspectos. Entonces, de cierta forma, era mucho más fácil hacer que las votaciones fueran fraudulentas, ya. Y la política de alianza que se caracteriza por partidos políticos que exigían la formación de alianzas como la Alianza Liberal o la Coalición Conservadora. ¿Dudas sobre esto? ¿Preguntas? ¿Algún concepto que no haya quedado claro? ¿Algo que quizás quieran abordar más? ¿Algo que quizás quieran abordar más? No, no se vio nada, Paz, no se preocupe. Da lo mismo en todo caso, si aquí estamos, a veces puede verse mi perro, quizás que se suba. Da lo mismo. Ya. ¿Dudas sobre la clase? ¿Consultas? ¿Por ahí? ¿Nadie? ¿Por qué antes era político del gobierno y ahora es solo para la gente? No, a ver, quizás bien ahí David, se entendió mal este punto. Siempre las decisiones políticas han debido ser en el Congreso, ya, como dice acá. Lo que ocurre es que en este tiempo, como se daba este amiguismo, y como todos formaban parte de la misma clase política, todos en el fondo ceraban esta alianza, y también porque habían vicios electorales, se tomaban decisiones que a veces eran un poquito ilegales, un poquito tramposas, muchas veces se llegaron a tomar decisiones en lugares donde no correspondía, ya, como el Club de la Unión o el Club Ípico, ya, lugares que siempre han sido destinados al esparcimiento, a la entretención, pero que sin embargo se ocupaban en esta época para hacer reuniones de círculos políticos. ¿Me entiendes? Sí. Un poco es como para que entender que durante esta época los partidos políticos hacían un poquito lo que querían, ya, para que se entienda esa idea. ¿Quién es Ruth y Campos? Por favor, identifíquese en el chat. Ah, perfecto. Perfecto, gracias, Paz. Me alegra tener a Araceli en la clase. Bien, presidente de la República Parlamentaria fueron, bueno, lo fuimos viendo en la clase anterior, Jorge Montt, Federico Rasuris, Germán Riesco, Pedro Montt, Ramón Barros Luco, Juan Luis Sanfuentes y Arturo Alessandro Iza. Dígame. No sé si esto tiene que ver un poco, pero la quiero preguntar porque si no se me voy a quedar con la duda. Es de la clase. Dígame. Cuando querían ellos hacer una constitución, no, era lo que están haciendo ahora, lo que votamos el otro día. Un plebiscito. Ya, ahí lo hacían, pero con votos, o sea, como esos papelitos, o lo hacían con una guerra o algo así. Buena pregunta. En ese tiempo las votaciones se hacían igual que ahora, con un papelito. No tengo la certeza si en ese tiempo uno escribía el nombre del candidato o si marcaba la preferencia, como ahora. Parece que antiguamente se escribía el nombre del candidato que uno quería. No se preocupe, Catalina. Más vale tarde que nunca. Pero siempre ha sido de esta forma de escribir el voto o marcar, después doblarlo y dejarlo en la urna. El tema es que antiguamente se daba mucho más el fraude de los votos porque era mucho más fácil. Se podrá imaginar que antiguamente todo estaba escrito en papeles. Entonces era fácil falsear papeles, suplantar identidad, etc. Pero hoy en día es un poquito más difícil. Seba, dime. ¿Antes lo usaban con carbón para votar? Con lápiz mina, tengo entendido, sí. Y se firmaba con el dedo en vez de la firma. Porque había mucha gente analfabeta, entonces a muchos no tenían firma. Bien, seguimos. Aspectos generales del parlamentarismo. El sistema parlamentario en Chile se estableció mediante la interpretación de la Constitución de 1833. Y no mediante una reforma constitucional. Aunque estas no faltaron. Pero solo se limitaron a fortalecer el régimen parlamentario. Los ministros de Estado fueron de la confianza de quienes constituían la mayoría del parlamento. El presidente de la república se limitaba a nombrarlos. Esto es lo que mencionaba yo anteriormente. Y en el fondo el parlamento va a proponer a los ministros porque tenían que ser de su agrado. De lo contrario lo hacían renunciar. ¿Ya? El parlamento, sean diputados o senadores, tuvieron el derecho de interpelar a los ministros. Aquí está lo que vamos hablando nosotros. Exigir la presencia de estos en el parlamento para rendir cuentas en el gobierno. Si el parlamento no estaba conforme con el desempeño del gabinete, podía censurarlo, criticarlo. Y esta censura presentaba que debía ser aprobada por la mayoría del parlamento. Por ejemplo, yo acuso a un ministro de que no está siendo bien su gestión. Y esa acusación se va a votación. Espérame un poquito. No nos vaya, Rita. Y se desmachó. Ese perro ya está muerto. No, 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 ya han avisado. Bueno, ahí se cayó. Ya. Cosas que pasan, cosas que pasan en las casas. Por eso probablemente... Yo también tengo un perro que era... Yo sé. Por eso probablemente en el 2021 yo esté haciendo esto mismo. Si es que no hay vacuna. Voy a estar haciendo esto mismo, pero desde el colegio. ¿Ya? Voy a estar haciendo esto mismo, pero desde el colegio. Dígame. ¿Sabe que adopte un nuevo perro y no me dejaron llamarlo perreo? Me tuve que llamarte Guila. No entiendo cómo se... Era buen nombre, perreo. Bueno. Y no me dejaron. A la clase, por favor. Era buen nombre. Entonces se le criticaba a este ministro y se le acusaba de, por ejemplo, no cumplir bien su cuenta, no rendir bien en tal tema y se votaba para echarlo. Si se votaba a favor, se echaba al ministro y el presidente tenía que elegir otro. La cosa es que el presidente al final terminaba eligiendo a un ministro que fuera del agrado de los mismos congresistas. es el tema. Entonces al final manipulaban. El presidente era más que nada una careta. ¿Ya? El fraude electoral de la época se debió a la corrupción entre las autoridades, las cuales alteraban y falseaban los resultados de una elección por medio de falsificación de votos, por la práctica del cohecho, compra de votos a los candidatos, ya sea del parlamento o de la presidencia de la república. ¡Qué fuerte! O sea, estamos diciendo que muchos políticos que llegaron a ser, a tener cargo en ese momento, quizás lo hicieron con prácticas fraudulentas. ¿Ya? Ese tema tiene mucho que ver con la poca fiscalización que había al respecto. Todos los partidos practicaron el cohecho. Por lo tanto, quienes llegaron al poder, en su mayoría, fueron aquellos que contaban con los recursos económicos suficientes para comprar un cargo en el parlamento o en el gobierno. Eso es importante igual. O sea, si vamos a hablar de comprar votos y yo quiero ganar, hay que tener harta plata. Y es por eso que se entiende también Max, Maxi, la próxima vez que sigas insistiendo con algo que no es de la clase te voy a tener que sacar. ¿Ya? No me parece correcto, me parece una falta de respeto. Como decía, había que también tener plata para comprar toda esta cantidad de votos y salir de alcalde o senador o diputado. El tema en esto es que por eso es que también los cargos políticos los llevaban la esfera social es más alta, es decir, los grupos sociales que tenían más plata, más acomodado. En el ámbito económico, la principal fuente de ingreso del país había sido el salitre. ¿Ya? Habíamos ganado la guerra del Pacífico, todo bien hasta ese entonces, por lo que Chile se convirtió en un país monoexportador. ¡Uy, qué novedad! Esta condición de vulnerabilidad quedó en manifiesto cuando en plena Primera Guerra Mundial se inventó el salitre, el salitre sintético, lo cual se tradujo en la baja sostenida en el precio del salitre, la disminución en la producción de este, el cierre de las salitreras y el aumento de la cesantía en el país. Es decir, que habíamos ganado la guerra del Pacífico, todo mejor, estábamos explotando el salitre y vendiendo a la Europa todo bien, todo correcto, hasta que en plena Guerra Mundial se creó el salitre sintético. El tema de esto es que para los países europeos que eran grandes clientes de Chile para ese entonces, les va a salir mucho más barato comprar o producir este salitre sintético. Lo que se tradujo en que la industria salitrera rápidamente desapareciera, cayó y desapareció súbitamente. Hoy en día las salitreras están tiradas por ahí, digamos, abandonadas y el salitre está ahí, pero no se utiliza. Sebastián. Usted nos dijo que la guerra del salitre era muy profesor hasta que hicieran el salitre sintético. pero si no lo hubieran hecho Chile hubiera sido uno hubiera crecido como país. O sea, Chile creció como país. El tema es que ese dinero se malutilizó también, gran parte de ese dinero. Ahí vamos a llegar a esa parte, ¿ya? Pero de que Chile ganó plata, por decirlo coloquialmente, ganó plata y ganó bastante, ¿ya? El tema es que eso no se vio traducido en mejoras sociales, en fin. El problema directo que va a haber con la creación del salitre sintético en la guerra mundial, en la primera guerra, ellos no le decían primera guerra porque no sabían que iba a haber una segunda. ¿Se habían planteado eso alguna vez? En esa época ellos no le decían ah, estamos en la primera guerra mundial. ¿Cómo era decir la primera sin no saben que hay una segunda? Ellos le decían la gran guerra, así lo llamaban, la gran guerra, hasta que hubo segunda guerra. La segunda guerra más grande. Claro, entonces fue la segunda guerra mundial. Exacto. Volviendo al tema, lo que se tradujo rápidamente en la baja sostenida del precio del salitre, se empezó a vender muy barato, la disminución de producción porque ya nadie compraba tanto, entonces ¿para qué producir tanto? Y el cierre de alguna salitrera y en el final todas, ya muchas salitreras quedaron como verdaderos pueblos pantanos. Y el aumento de la cesantía, mucha gente, muchos trabajadores del salitre van a quedar cesantos. ¿Cuánto tiempo dura una guerra? Uh, puede durar años, meses, o hasta casi una década a veces. La primera duró cuatro años, cinco años, más o menos, cuatro, ahí sale, la primera guerra mundial. Y la segunda es de 1936 o 1939, uy, qué mal, la fecha. Pero es hasta 1945, ahí termina, segunda guerra mundial, no sé si en 1936 o 39, parece que en 39. Segunda guerra mundial. Sí, 1939, 1945, entonces, dura uno, dos, tres, seis años. La guerra dura, pues, es variada su duración, ya, no, a veces duran mucho tiempo, a veces poquito. ¿Cuánto dura el conflicto solamente? ¿Por qué, Benjamín, tenías un concepto sobre eso? Pensabas que duraban mucho, que duraban poco. Por ejemplo, la guerra del Pacífico, por ejemplo, la guerra del Pacífico de Chile duró un año, dos años, más que eso no fue, ya, ese es un ejemplo de una guerra súper cortita, sin embargo, las guerras mundiales, por ejemplo, fueron altos más largas. la guerra fría que se considera, esa duró décadas, por ejemplo. En fin. La pobreza que vivían algunos chilenos se agravó, eso también va a considerar. La situación económica descrita se agravó en el impacto de la gran depresión de 1929. Esta fue una crisis económica que afectó al mundo entero y en el caso concreto a Chile que marcó el fin de lo que se llama el ciclo salitrero o el ciclo del salitre. Ya para 1929 fue el ultimátum para la industria del salitre porque con la crisis mundial, la gran depresión de 1929 debido a la gran inflación que se vivió económicamente para la época, Chile que va a ser un país monoexportador que exporta no solo salitres sino también materias primas de todo tipo va a significar un golpe muy fuerte porque los países que compraban antiguamente productos de Chile no van a tener el suficiente dinero para seguir activando esta economía. Entonces Chile va a quedar sin clientes y por ende sin dinero. Su economía se va a ver truncada. Entonces ahí va a haber todo un tema con la economía chilena que se va a traducir en distintas cosas. ¿Ya? No es exagerado afirmar como dice acá que la economía chilena del periodo entre 1900 y 1920 giraba en torno al salitre exportando grandes cantidades a Europa donde era usado principalmente como fertilizante. El salitre se extraía del caliche que es una capa de sal que se encuentra bajo la costra superficial de las planicias de Cércidas. La propiedad del salitre estaba hacia 1900 mayoritariamente a manos de extranjera particularmente británica. El estado chileno tenía la participación enorme de la fuente de la riqueza a través de derechos aduaneros. Es decir, Chile no explotaba el salitre. No explotaban oficinas extranjeras pero lo que Chile en el fondo ganaba dinero con el cobre de impuestos. ¿Ya? Cobraba los puertos de embarque estos impuestos correspondían al 56,29%. Al final eran al final en el último periodo habían descendido. ¿Ya? El tema de esto y aquí viene el tema que las grandes sumas recibidas por el pisco eran traspasados a medidas particulares a través de medios directos e indirectos. Ausencia casi total de impuestos préstamos y a la banca privada. Es decir, que muchas veces el dinero que se ganaba con el salitre se pasaba directamente a cuentas privadas y nunca el Estado tocó de cierta forma este dinero, por así decirlo. Por ende, nunca se ocupó para fines sociales, de garantías de derechos, en fin. Me escucha con interferencia. Puede ser mi internet o el suyo. Ojalá que se haya arreglado ya. ¿Cómo se confía con interferencia? ¿Me escucha bien? Es que ese es un tema de internet netamente. Puede haber ahí un problema. La industria del salitre era también una fuente de trabajo muy importante. Hacia 1904 trabajaban 24.445 de los cuales 17.000 eran chilenos y en lo otro eran bolivianos y peruanos. Recordemos que la población que habitaba tanto en Antofagate, Quique, Arica, eran de origen peruano y boliviano, ¿cierto? Que tras el fin de la guerra muchos de ellos se quedaron viviendo ahí y adaptaron la nacionalidad chilena, sus descendientes, en fin. Pero son de origen, eran de origen extranjero, por así decirlo. Extranjero, entre comillas, porque fue Chile quien invadió esos terrenos. Bueno, la época de bonanza del salitre fue interrumpido por la guerra mundial. Cuando se cerró el mercado alemán y el centro europeo, lapso por el cual después fue la creación del salitre sintético. Eso llegó que las cifras subieron, no, no, subieron las cifras antes nunca alcanzaron. Algo parecido ocurrió al fin de la guerra cuando las exportaciones se desplomaron. O sea, al principio de la guerra todo fue perfecto, pero ya al final de la guerra cuando se crea el salitre sintético empieza a decaer y finalmente la industria se cerraría en 1929. Paz, dígame. hasta escribiendo. Hasta escribiendo. Buena pregunta, pero a ver, todo conflicto bélico, guerras, en fin, se llevan a cabo por un problema diplomático mal resuelto. recordemos que la guerra del Pacífico, ya, un caso nacional acá en Chile, se llevó a cabo porque primero que nada partimos con una frontera que era un poquito indecisa entre Bolivia y Chile, ¿se acuerdan? Que se podía explotar el salitre entre el meridiano, no, entre el paralelo 23 y el 25, tanto Chile como Bolivia podían tener salitreras. El tema es que Chile empezó a fundar salitreras donde ya no correspondía y el tema fue cuando Bolivia empezó a reclamarle, luego de eso viene el remate de las salitreras, lo que a Chile no le pareció y Bolivia le declaró la guerra. Entonces, siempre que son conflictos que se malentienden, muchas veces pueden ser escalados a guerra, ¿ya? La primera guerra mundial, espérame un poquito, la primera guerra mundial fue un poquito así, para esta época los países, todos los países en Europa están creciendo económicamente, venimos saliendo de la época del auge del colonialismo, todos tienen mucho poder, mucha potencia, mucho dinero y todos quieren expandirse, además de esto y para esta época todavía hay ciertas corrientes políticas, por así decirlo, que son bien bien extremistas, por así decirlo. Entonces, muchos países quizás, bajo ciertas visiones, se sentían superiores a otros, lo que va a llevar que esta enemistad pacífica, por así decirlo, se va a traducir finalmente en la explote, una guerra mundial, ¿ya? Dígame, ¿quién iba, alguien iba a opinar por ahí? ¿No? Bueno, pero eso, la guerra también es una industria, ¿ya? También se venden armas, se compran armas, hay países que fabrican armas y por ende le interesa bastante que siempre hayan conflictos bélicos, como Estados Unidos, por ejemplo, que es un país que fabrica armas, entonces entenderán ustedes que cuando hay países en guerra ellos se soban las manos, dicen, jajaja, familia, hoy se come, ¿cierto? En fin. Estos ingresos provenientes de Salitres se gastaron principalmente en armamentos, carrera armamentista con Argentina, para variar acá en América también se vivía lo mismo, ¿ya? O sea, la guerra que hubo entre Chile, Perú y Bolivia fue un poco como un preludio a la Primera Guerra Mundial y aparte que Chile para este entonces seguía un poco mirándose feo con Argentina, a ver, recordemos que cuando estaba el gobierno de Montt hubo todo este conflicto de nuevo, este conflicto limítrofe con Argentina en el sur y al final se determinó el canal del Beagle, tuvo que interferir el Papa, finalmente eso mismo estaba pasando en Europa, pero hubo un atentado donde mataron al archiduque Francisco Fernando y eso provocó que se agarrara Armenia con no sé qué otro país y ya pum pum y se metieron los otros países, no, pero es que tú tenías la culpa y va, y se armó todo el conflicto, ¿ya? ¿Pero, sin embargo, espérame un poco Seba, la segunda guerra mundial surge de manera distinta, ya surge porque aparecen los panoramas, el nazismo, el comunismo por otro lado y quieren dominar el mundo y ya están más locos que me acaba de ser, Seba, dime. Espérame un poco, que la tenis, tu micrófono está activo. Dale Seba. ¿Por qué ellos no hicieron un tratado en vez de irse a la guerra si no perderían igual o dos? Porque como te decía, a veces hay países que les conviene irse a guerra porque tienen o conocen que tienen un dominio armamentista sobre otro, ¿ya? No quiero un poquito, no quiero, porque vamos a terminar hablando de la guerra mundial y eso no es lo que quiero, lo que quiero que entiendan es que, por ejemplo, Chile sabía que le convenía irse a guerra con Perú y Bolivia, por ejemplo, porque estaba apoyado armamentistamente por Inglaterra, ¿ya? Entonces, sabía que tenía las de ganar y ganó efectivamente. Eso le convenía económicamente a Chile, invadió territorio, ganó las salitreras, lo cual le dio mucho dinero durante mucho tiempo. Recordemos también que en esa zona también hoy en día se encuentran grandes yacimientos mineros, de cobre, en fin. Entonces, la guerra para el que gana es muy buena, pero para el que pierde es el que lamentablemente sufre a lo largo de los años, ¿ya? Es un tema el de la guerra. Y eso pasa siempre. Las naciones que pierden siempre son muy castigadas versus las ganadoras que les va, les significa un beneficio muy bueno, ¿ya? Es un negocio la guerra, para que lo entiendan. hoy en día, pues en algún momento en la antigüedad, ¿cierto? Fueron, bueno, cuando el próximo año, el séptimo, cuando veamos primeras civilizaciones, nos vamos a dar cuenta que la guerra a veces tenía significado religioso, o a veces eran por honor, una cosa que hoy en día no podríamos decir. el ámbito social, periodo de contrastes sociales, la formación de la burguesía, la riqueza del salir le permitió la formación de la burguesía integrada por los empresarios mineros, financieros y comerciantes, es decir, la clase económica alta de Chile, ¿ya? este grupo junto a la aristocracia tradicional, es decir, los grupos, las familias más antiguas, con antiguos negocios, tierras, o qué sé yo, altos cargos militares, etcétera, ocuparon una posición de privilegio y gozaron una vida de lujo, expresada en lujosas viviendas, sus viajes por Europa y la adopción de gustos y costumbres francesas, bien afrancesado, como se dice, ¿ya? era muy propio de la época, recordemos, no sé, por ejemplo, a Benjamín Biguña Maquena, que hizo toda esta modernización de Santiago, se trajeron esculturas de Europa, ese era el sinónimo de desarrollo y de modernización que Chile quería imitar, de cierta forma, como París, Francia, ¿entiendes? Por otro lado, existió el desarrollo de la clase media, que son los empleados públicos, los profesionales y los medianos comerciantes, ¿ya? Se forja por la expansión de la educación, recordemos que para este entonces ya vamos a ver los primeros frutos de las primeras generaciones que lograron educarse con la instrucción primaria, la secundaria, algunos profesionalmente, como doctores, profesores, contadores y arquitectos, en fin. Las actividades comerciales, financieras y el aumento de los funcionarios públicos fue un grupo social con aspiraciones políticas y económicas. Su objetivo era llegar a las esferas de poder y vivir como la clase A. bueno, y los militares de mediano y bajo rango también se consideraban clase media. Y por último, el trato social más bajo es el proletariado y son los grupos sociales que tienen gran pobreza, ¿ya? Mineros y obreros principalmente, campesinos también, ¿ya? migraron a las ciudades del norte atraídos por el boom de Salitrero con el fin de encontrar mejores condiciones. Sin embargo, se encontraron con todo lo contrario, haciéndose cada día más dramática sus precarias condiciones de vida. ¡Qué curioso! Pasamos de analizar una sociedad colonial donde tu rasgo sanguíneo, genético, por así decirlo, determinaba tu rol en la sociedad y ahora tenemos una sociedad que pareciera regirse por cuánta plata tengo en mis bolsillos, ¿cierto? Eso pasó efectivamente cuando pasamos a esta sociedad moderna, a esta sociedad de derechos, a esta sociedad post-revolución francesa, post-independencia. Ahora lo que manda es el dinero, ya no importa de qué familia viene, ni tu genética, ni nada de eso. ¿Para ver? Dígame. ¿Antes tampoco era por el dinero? Ahora sí, pero antes no. No, recordemos qué pesaba antiguamente, tu rasgo genético, tu apellido, si tú eras un español peninsular, podías optar a los altos cargos, si tú eras un criollo, podías ser dueño de una hacienda, un gran comerciante, pero qué pasaba si eras indígena, mestizo, o por ejemplo, peor aún, africano, que estaba destinado a una vida sin privilegio, por ejemplo. Dime, Seba, ¿qué iba a decir? Ahora ya no es. ¿Por qué ahora ya no es así? Porque recordemos que esta vida donde se mantenía de esta forma con estos rasgos tenía este carácter de tener una clase privilegiada, pero por supuesto está en su casa, vaya, no va, rápido. Tenía este rasgo, por ejemplo, de que había un grupo privilegiado que eran los nobles y el clero y el resto de la población que no podía acceder al poder político, que no podía participar en la política. Recordemos además que todo esto se regía por un rey que concentraba todo el poder. Entonces, bajo toda esta idea de la formación de una república, de garantizar los derechos de las personas, se llegó a esta sociedad libre. El problema es que nadie sabía la letra chica de esta sociedad libre de derechos, que lo que importa es el dinero. y si no tienes dinero pareciera que no eres tan libre. Profesor, dígame. si ahora nosotros hubiéramos como en la antigüedad, nosotros seríamos de los ricos, ¿no? De la clase alta con nuestro apellido, ¿o no? O sea, es que hoy en día ya el apellido se va, es complicado porque con este tema también los apellidos se fueron cambiando, perdió mucha importancia el apellido. De hecho, en Europa hay gente que no sé, puede ser descendiente de algún caballero antiguo, ya, y esto lo digo muy en serio, pero no tienen ningún privilegio, viven como tú, como yo, no son personas sin privilegio ni mayor acomodación social. Eso se da mucho en Europa, por ejemplo, y más que nada el apellido sirve como de adorno. Hay sociedad a revistas que lamentablemente se dejan llevar por este tema del apellido, pero más allá de algo estético no significa nada. Y eso espero que lo dejen, que quede claro siempre mucho. O sea, la persona es lo que importa, el nombre da lo mismo, ¿ya? O sea, no el nombre es su nombre, sino su apellido. No le va a dar un mayor estatus o menor estatus. Es lo mismo que la apariencia. No tiene por qué ser mejor o peor persona por llevar un apellido o un rasgo en específico. Todos sabemos que está acá y acá, ¿cierto? En su corazón y en su cabeza. Bien, muchachos, dejamos la clase hasta acá. La próxima continuamos con la segunda parte del parlamentarismo, viendo todo el tema de la cuestión social, la creación de organismos obreros, etc. Bien, muchachos, que estén muy bien, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. ¿Profesor? 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 Gracias.